han sido incumplidos porque ellos han estado trabajando aquí en Mamá Tingo a media se habló de y se firmó que aquí se iba a instalar la tubería del acueducto y ellos están trabajando al revés están preparando calles para aceras y contener pero no están metiendo la tubería del agua entonces luego habría que romper la acera y contener para meter la tubería del agua pero además sólo están trabajando aquí ahora ahí están los sectores de los espinos la jesús de nazaret villarreal villohertencia las colinas los rieles y aquí está manhattan pinta nueva todos estos sectores que no están haciendo nada y luis abinader cada vez que viene a marco de manera demagógica comienza a anunciar 10 mil millones en inversiones que no se ven que le está insistiendo sea que no está haciendo nada y todo lo que se le ha arrancado ha sido a fuerza de lucha por eso este miércoles estaremos frente al ayuntamiento una concentración de colectivos para levantar que se le pague a los trabajadores cancelados primero del ayuntamiento que aunque el alcalde lo ha anunciado varias veces de manera mentirosa no ha erogado un solo centavo a esos trabajadores y que eso fue de ejecución inmediata y a la vez estaremos con todos estos sectores demandando cada uno de su justa demanda la que fueron firmada y otra que aunque no están pero que es un derecho de cada uno de estos sectores y por lo tanto llamamos a todo el pueblo a las organizaciones a que nos acompañen ahí frente al ayuntamiento donde haremos anuncios de un plan de lucha que se va a ejecutar próximamente y que entonces estas autoridades van a tener al pueblo nuevamente movilizado y que va a constituir un clavito en el zapato que por donde quiera que se mueva le va a salir el pueblo movilizado